¿Dónde yo quiero llegar con esto? Y es que estoy mirando el punto de vista de Jesús, la forma en que Jesús predicaba y la forma en que Jesús enseñaba. Porque cuando usted se pone a analizar las Escrituras, Judas siempre estuvo al lado de Jesús, siempre estuvo cerca. Y Judas también como ministro, como predicador de la Palabra, toda la gente lo veía como un gran ministro hasta el día que se le manifestó lo que él tenía por dentro. Entonces, esto me da a entender algo, que mientras la gente no sabe nada de ti, la gente no habla de ti. Ahora bien, ¿dónde está el punto? Que hay personas que investigan acerca de la vida del otro para luego quererle ministrar. Delante de los apóstoles, Judas también era un apóstol. Delante de los discípulos, Judas también era un discípulo. Judas era un buen predicador porque cuando Jesús mandó a los 70, Judas también estaba dentro de los 70 que él mandó de dos en dos. Y cuando él llegaba a los sitios predicando el Evangelio y haciendo milagros, la gente lo veía como un buen ministro. Mientras Dios no le había revelado a nadie que Judas era el transgresor, que Judas era el traicionero, que Judas era el perverso, todo el mundo lo veía como un buen ministro. ¿Dónde yo quiero llegar? Hoy en día hay muchas personas que investigan la vida del otro para luego entonces querer ministrarle, para luego querer darle una palabra de parte de Dios o una palabra del cielo. Escuche bien, si a ti Dios no te reveló nada de nadie, deja de estar investigando, deja de estar analizando la vida del otro para después decir así dijo Jehová. Porque eso es algo que está mal delante de Dios, usar el nombre de Dios en vano. Nadie le ministró a Judas mientras no sabían nada de él. Así hay mucha gente que como no tienen la revelación del cielo, andan investigando la vida del otro para después decir así dice Jehová. Gente que mientras no saben nada de ti, tú eres el hombre de Dios, tú eres el ángel que bajó del cielo, pero el día que saben algo de otra persona entonces comienzan a señalarlo y acusarlo. Todo el que está haciendo eso tiene que arrepentirse y convertirse a Jesucristo para que se han borrado sus pecados. Porque hay gente que mientras no saben nada, no dicen nada. Pero el día que investigan o saben algo, comienzan a darle a la boca y esa gente tiene que acabarse en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y mediten esta palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!